...el teléfono a Raad Salán. Buenas noches, don Raad. Hola, buenas noches. En primer lugar, me gustaría preguntarle qué es la Fundación Al-Andalusia Mustasí del Daesh. La Fundación Al-Andalus Montaser. ¿Sabes lo que significa? Es Al-Andalus Ben-Fera. Por eso es una fundación que reivindica Al-Andalus. Y este no es del grupo yihadista Daesh. Este viene de las fuentes de la ley islámica. La culpa que tiene son las fuentes de la ley islámica. Porque Al-Andalus, o España en general, es el objetivo principal de los yihadistas islamistas. Y esto es lo que dice el Corán mismo. En la Sura 2, en el versículo 191, dice... Tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Por eso para ellos el Al-Andalus es una tierra musulmana para siempre. Es de ellos. Segundo, ¿por qué siempre hay unas amenazas en estas fechas? Hablamos de los grupos terroristas yihadistas y olvidamos también de la ley islámica, de los imanes. La ley islámica prohíbe a todo musulmán, felicita a los cristianos en estas fechas. En las mezquitas, en todas las mezquitas, en todas las reuniones islámicas en estas fechas, siempre aconsejan a los musulmanes a no felicitar a los cristianos en sus fiestas cristianas, en las navidades. De hecho, y todos los años también, los cristianos orientales, en los países de la mayoría musulmana, siempre sufren algún atentado en una iglesia y nadie habla de ello. En el occidente, a mí no me extraña que los yihadistas amenazan como si hay un atentado en estas fechas, porque odian estas fechas, odian las generaciones cristianas, odian el cristianismo, odian todo lo que conlleva el cristianismo. Como nos llaman, nos llaman infieles, nos llaman cáter. Por eso, para ellos, todos los cristianos, el mundo occidental, para ellos son infieles y hay que atentar contra ellos. Y precisamente España, que representa a Andalos, para ellos es su objetivo principal. Un objetivo principal, que ya lo hemos visto aquí, que han atentado, como atentaron en Barcelona en su momento, pero teniendo esta amenaza tan grave que tenemos, no solo sobre España, sino sobre el mundo occidental, ¿por qué algunos políticos frigorizan con este tema de la forma que están frigorizando? Jesús, este es el buenismo, este es el relativismo que estamos viviendo hoy día en el occidente. Todo el que habla del jihadismo islámico, de los atentados islamistas, es un islamófobo, es contra el islam. Los musulmanes nos están atentando contra nosotros, nos están matando, y ellos no se avergüenzan de ello. Y nosotros tenemos miedo de decir que los islamistas nos están matando. Mira, el último atentado de Londres, por ejemplo, todos los medios de comunicación decían un atentado, un atentado yihadista. Ningún medio dijo un atentado yihadista islamista. Hay que decirlo, hay que justificarlo. Pero es que estamos viviendo en una época del buenismo, del relativismo, es que hay que tener cuidado de lo que decimos, lo que contamos. Y hay que decir las cosas como son, hay que tomar medidas, hay que hablar de ello, hay que hablar de los atentados que están pasando contra los cristianos orientales a manos de los musulmanes, que están, que todos los días hay varios muertos cristianos y varias iglesias también quemando en los países de mayoría musulmana. Y nadie habla de ello. Pues es el momento de hablar de ello, es el momento de condenar estos actos, estos atentados y estos hechos islamistas. Don Rahas Alán, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Yo recomiendo a todos los oyentes que lean sus artículos en eldistrito.es. A ver si le tenemos una semana de esta por aquí, pero en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Para mí es un placer siempre. Y amigos, vamos a seguir porque nos quedan muy pocos.